El 98 empezaron esta, 70 con 20, 50, 70, 7, 1, ¿sí o no? ¿sí o no René? No, 70, 80 da, 70, 80, 1, 2, 70, 80, frigolar, que lleva el señor 1 a los 2 70 tengo para arrancar y voy allá, 70 y vamos, Alejandro con 20, 50, 70, 7, 1 Es la pena que diga que no, 71, 1, 20, no, 1 acá está, 71, 1, 2, 71 y fue 7, 1 No hay más, no, 71 y fue, sí señor, higa, ponte 34 ahora ¿Cuántos pesan? 400 kilos, 400 kilos dice, 70 tengo igualdad, 70, 70 no está, 70 va, voy a 2, 70, fue el 70 Me llamaron, no, no, 60, fue el 70 no más, no hay más, pilote, 70 Con los novillos empezamos siempre, encerrados de ayer, son de filo, los novillos Pesaron 343 kilos, 31 son, eh, 343 Pesaron 343 kilos, muchachos, son 31, son de filo, eh, pam Plata, ligerito, no va, arranquen, ¿cuánto vale? Pam, ¿cuánto quieren pagar? No demore, no demore, vamos, ¿cuánto vale? 7, 4 para arrancar a alguno que le ponga, ¿quién es? Pam, hay 7, allá que no te vi la señal, si nada, eh Pam, 7, 4, 7, ¿qué me decías allá? 72, tengo allá 20, 50, 70, 73, 320, 350, 3, 70, 74, 4, 20, 4, 50, 4, 70, 75, 5, 20, 5, 20, 5, 50, 5, 70, 76, 6, 20, 6, 50, 6, 70, 77, 7, 7, 7, 20, 7, 50, 7, 70, 78, no, 7, 70 Covini quedó, eh, 7, 70, ahora dos, 7, 70 y fue, Frigolar 309 kilos pesan, también estaban encerrados, pues, 309 kilos pesan, son 18 y acá le corrales, 308 pesaron estos, 309 kilos pesaron, ¿cuánto hay? 7, 4 para arrancar alguno que ponga, ya no tengo, ya no tengo, una 7, ¿dónde estaban? ¿Quién dijo 102 para arrancar? Salir, todo igual, ¿están todos iguales? ¿Cómo van? 71, 1, 20, 1, 50, 1, 50, 1, 50, 2, 20, 50, 2, 20, 1, 20, va, 2, 20, va, 2, 20, va, 2, 20, va, 2, 20, 2, 20, va, 2, 20, va, 2, 20, 2, 20, van, 2, 20, 2, 20, 2, 40, 2, 60, 2, 80, 7, 7, 3, 3 con 20, no, 3, va, eh, 73, una, dos, 7, 3, fue en 7, 3, nueva, Alcina. ¿Cuántos pesan? 3,41, no, hay dos que pesan 3,41 y el resto pesan 3,80, 3,80 pesaron esto, ¿qué pasa? 72 con 20, 40, 60, 80, 3, 3, 20, 3, 50, 3, 70, 7, 4, 4, 20, 4, 50, 20 acá, 4, 20, no sé, Alcina, eh, 4, 50, Acaba 4, 20, 4, 50, no, 4, 20, 4, 20 y fue, 4, 13, pesaron esto, arranque, en planta no más, 4, 13, 7, 2, para arrancarlo, pregunto no más. No, tengo 70, lo voy a agarrar, 70, 3, si va por allá, 70, pero 70, una, dos, 70, fue en 70, ¿qué llama? 70, fue dale, estamos luego, 70, no, 20, 40, no, 70, no, 70, no, 70, no, 70, no, 70 pesos tengo ahí primero, entonces, 70 pesos, una, dos, ah, bajale, yo no te entendía, como me hacía señas, 70 pesos y fue. Bueno, atención acá, muchachos, los de 100, 100, 4, 85 pesan, son de Fidlo también, eh, son de Fidlo también, eh, 4, 85 pesan esto. ¿Cuánto? 73, con 20 te gusta, no, 73, está igual que ahí vamos, eh, 73, ¿quién llama? 73, una, dos, siete, tres, fue en 73, no más, no, 73, nada más.